Cementerios 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 Dice Luisa Fernanda Reaño Yo pasé un día con mi perrita por un cementerio Ella siempre es muy activa Pero ese día se fue a mi lado con las orejas Agachadas y la cola entre las paticas Ahí junto a mí Yo quedé Llena de miedo ¿Algo vio o sintió ella? Dice Pedro ¿Será que los campos de exterminio de concentración Nací por su cantidad de cadáveres Y la forma como eran asesinados ¿Podrían llamarse cementerios malditos? Hace la pregunta ahí Dicen por acá Bueno ahí dicen que bueno el programa Que no sé qué Dice Sarita Mi mamá vivió unos años frente al cementerio del pueblo Un sábado fuimos a visitar a mis abuelos A ver su tumba Mi sobrino que tenía solo 3 años se sintió molesto Decía que en una de las tumbas Había un señor llorando y que se sentía solo Eso nos sorprendió muchísimo Ya que la tumba sí perteneció a un señor de edad media Y su lápida estaba sucia y dejada Historias de cementerio Dice J.B. Duarte Tripas en Bogotá también están los cementerios de los extranjeros Alemanes, judíos, británicos Con tumbas de hace más de un siglo Bueno cementerios Vamos a las líneas lagunar ¿Qué historias nos traen de cementerios en esta noche? Hola amiga Buenas noches Sí, buenas noches amigo ¿Con quién hablamos? Me reservo el nombre Tranquilo Bienvenido al cartel paranormal de la mega ¿Qué historia nos quiere contar acerca de cementerios? Amigo, bueno Tengo una historia Prácticamente la viví casi Lo que pasa es que yo soy de Cartagena Vivo Yo vivo en un pueblo cerca de Cartagena Y ahí conocí a una persona que Practicaba muy lo que es la brujería Sí Y bueno Él me contó De que él Iba a los cementerios A hacer muchos trabajos Que le encomendaban Personas De mucho dinero Y también de Personas malas Malas, muy malas Entonces Él me contó De que Una vez Él Invocó un espíritu Un espíritu Que manejaban mucho los africanos Un changó Me dijo él ¿Changó? Sí Eso es más de los paleros cubanos Sí Exacto Changó Yemayá Entonces me dice que Él cuando llegaba al cementerio Él Invocaba esa presencia Entonces Él dice que se le aparecía Una Una figura Negra Alta Con los ojos rojos Y me decía que Los dientes eran como de oro Y entonces Él tenía que llevar a un animal Para ofrecírselo un sacrificio Y cuando mataba al animal Él tenía que tomar esa sangre Y él dice que cuando Él tomaba esa sangre Le entraba una fuerza Sobrehumana Y él podía hacer Lo que Lo que Quisiera Y una vez Él dice que Él Estaba en una Una Un trabajo que le encomendaron Que era Destruir una familia Sí Fue al cementerio Hizo rival Convocó a esa presencia Y cuando Él se dirigió a la casa Él me dice que Cuando él llegó Él vio Dice que Él vio un hombre Vestido de blanco Vestido de blanco Y no pudo hacer daño A la familia Y entonces cuando Él llegó a su casa Él Cogió rabia Con 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 los santos Que tenía Tenía una figura No sé si Ha escuchado De las tres potencias Que maneja mucho En Venezuela Sí Él mezclaba mucho La Digamos Es que decir Brujería Cubana Pero Digamos que Ese tipo de creencia Cubano Lo mezclaba Con lo venezolano Exacto Entonces Yo le preguntaba Pero si tú no eres brujo Él me decía Yo soy No que sea tanto brujo Sino que yo soy Xero Yo trabajo Con lo que es La santería Me decía él Trabajo mucho Con lo que es La santería Y Yo hago Yo hago Trabajo Y yo me Concedieron favores A mí Y con eso Tengo mucho dinero Pero Me dice La única condición Que me dicen ellos Que yo tenía que Malgastarme El dinero Que yo me ganaba Así que No podía invertirlos Para cosas buenas Sino Invertirlos en cosas malas Entonces Cuando él Llegó A su sitio A su casa Él comenzó A traer a todos Todos los que tenía Todas las imágenes Todas Y entonces Dice que Que él no iba a seguir Más con ellos Que 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 Como quería Vivir más Esa vida Entonces Dice que Se le apareció Una figura Que Dijo Que por qué Que él era El que mandar Que él tiene que Servirle Que esto Que esto Y amigo Les cuento Que hoy en día El muchacho Quedó ciego A raíz de eso Dice que Dice que Él lo atormentan Todavía Pero Del demonio Que lo atacó Lo dejó ciego Muchas gracias A nuestro amigo Por su historia Daniel Se mezclan muchas cosas De las que hemos hablado En el cartel La primera Lo que dice Mezclar lo venezolano Con lo cubano Tiene un contexto histórico O sea No es que el tipo De loco Se ha puesto A hacer eso De hecho Dedicamos un programa De Hugo Chávez Y usted dirá Que tiene que ver Chávez Con eso Hugo Chávez Era un fanático De estos temas Incluso se fue a Cuba Y metió en el poder En Venezuela A muchos Pues a muchos Yorubas A muchos brujos Si les puedo decir así Cubanos Les dio poder Hasta militar Entonces por eso Se alcanzó a mezclar Un poco Esa creencia Venezolana Con la cubana Eso por un lado El segundo Él dice Que te va a atacar A una familia En contra de un tipo De blanco Generalmente Estos señores Que son muy O que hemos dicho Practican Todos estos Estos rituales Que provienen De Cuba Generalmente Visten de blanco Entonces puedo ver Si hay una señal Pero muy extraña La historia Que nos cuenta Él Bueno Muy bien Cementerios Historias de cementerios Cementerios Que historia tiene usted Voy a la otra línea La mega buenas noches Aló Muy buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Y me llamo Mateo Soy espiritista Y pues Mateo ¿Cómo? No cuéntenos Que usted dice Que es espiritista Y quería que nos definiera Para la gente Que está oyendo Que es ser espiritista Ser espiritista Como lo definía Mi papá Cuando estaba en vida Él era un gran Brujo Realmente Manejaba muchos Muchos tipos De magia Conocía realmente Desde los puntos De magia oscura Que son cuestiones Con sacrificios Ofrecimientos A espíritus Que realmente No son Como para dar Bendiciones Son para realmente Hacer maldiciones Cuestiones que realmente Pues A los ojos De cualquier persona No son cuestiones Positivas Cuando hablamos De la parte Del espiritismo Pues siempre Habrá de De ayudas Como curar Dar suerte O inclusive Hasta hay puntos De salvar De salvar vidas En cuestiones De De guerras Entre brujos Con un paciente Hace más o menos Como dos años Mi papá Estaba en vida Si Yo recuerdo Estábamos visitando Un cementerio Un cementerio En tierra caliente Hubo un cliente Que le llegó A mi papá El hombre Por cuestiones De la vida De una persona Muy sana Tenía su vida Cotidiana En un momento Otro que Empezó a quedar Inválido Empezaron a salir Unos que se le dice Barros en todo El cuerpo Y accesos Si Esos no serían Acesos de verdad Pues es una cuestión Que cuando los explotaban Era un olor Realmente no sé Cómo describir Eso parecido Como olor De la De la carne Burt de facto Recuerdo Que en ese tiempo Uno de los trabajos Para combatir Para así Para combatir Esa brujería Consistía En Coger Tres cráneos De seres humanos Para contrarrestar Las almas Que estaban poniendo En contra de pacientes Que lo estaban Nadando a enfermar Recuerdo que En ese fe Tocaba hacer Un viernes Un viernes de noche Realmente Los días de espiritismo Para hacer limpieza Son martes y viernes Ok Eso era un viernes Más o menos Alrededor de las nueve Nueve Diez de la noche No recuerdo muy bien Ya estaba solo Un cementerio Totalmente sellado La mayoría De cementerios De pueblos Son de muros De dos metros Dos metros Con cinco Son cuestiones Bastantes altas Empezamos a hacer El trabajo Lo normal Entre risas Con mi papá Empezamos a fumar Tabacos Una cuestión Muy Muy habitual Del momento Realmente Yo soy una persona Que En condiciones Normales Yo no le No le tengo Pues nervios Al espiritismo A ver un fantasma Debido pues Que yo me crié En ese eje En ese entorno Pero ese día Realmente Me tembraron Las piedras Recuerdo muy bien Que mi disposición Fue coger El hombro A mi papá Cuando empezamos A enterrarlos A conjurar Los cráneos Y a enterrarlos Para salvar En la vida A este paciente De un momento A otro En toda la mitad De Están los mazoleos Que son las edificaciones Donde Ponen los centrarios Y donde Cuando Ven Los mazoleos Y esta es la parte Donde Están los muertos Que es una planilla Que es donde Se entierra De un momento A otro Aparece un toro negro Una cuestión Muy grande Grande Era muy De verdad Se sentía La presencia Algo No Se daba Nervios Verlo Pero al ver Al ver el toro Al ver el toro negro Era como si Realmente estuviera Un animal ahí O Tenía Un aspecto Demoníaco O levitaba O se veía Como si se hubiera Metido un toro Al cementerio Porque no Podría decir Que yo Fantasía En ese momento No Literalmente Era ver un toro Entre Una distancia Más o menos De unos 7 metros Ok Y el toro Lo único que hacía Era Eso que hacen Con la nariz Que empiezan A botar Vapor Era una cuestión Que realmente Usted solamente Con verlo dado Como una presencia De De Suspenso En el corazón Empezaba A darle Taticar Que por más Que se estuviera Controlado Pero ustedes En ese momento Sabían Que era algo Espiritual Más no algo Real Porque si uno Está en un cementerio Yo voy a poner Ejemplo Si yo estoy en un cementerio Laguna A las 10 de la noche Y volto a mirar A un lado Y veo un toro Enorme Pues puedo pensar Que de verdad Hay un toro Que quien sabe Es imposible Uno dice ¿Será que lo tienen Ahí pastando O alguna vaina Yo me imaginaría Ustedes como Ustedes como Llegaron a la conclusión De que eso Que estaban viendo Era raíz Del ritual De ustedes Y no era Un toro real A consecuencia De que Solamente Hay una entrada En ese cementerio Y la entrada Tiene campanarios Para entrar Y salir Así como En las casas De las abuelas Que cuando uno Entra son Esas campanitas Así es la misma Entrada Del cementerio No sonó Absolutamente En ningún momento Las campanas Lo único Que yo recuerdo Que yo hice Yo tenía Un centirrón De San Isidro Lo único Que hice Fue amarrármelo Y con mi papá Cogimos agua bendita Él se hizo De frente Sin temor Yo la verdad No supe Cómo logró Sacar tanta valentía Cuando él Empezó A echar El agua bendita Y hacer Sus rezos Que Empezó A leer A recitar Una oración Que es para Dejar el maligno En otro idioma Cuando empezó A hacer eso Lo único Que hacía El toro Era como Cuando un perro Se va a dormir Empieza A pisar El piso Y empieza A dar círculos Cuando empezó A hacer eso Estamos en tierra Calientes De sentir El frío De Bogotá A las 5 de la mañana Era una cuestión Que realmente Usted solamente Con ver los ojos Ya no se sentía Algo que era Un toro físico Realmente no era algo No era algo Por decirlo así Del mundo cotidiano Del mundo terrenal Era algo espiritual Ok Cuando empezamos A echar agua Y a mostrar Las cuestiones Lo único que hicimos Mi papá empezó A rozar Y me dijo Coetelo Yo recuerdo Que yo le dije A mi papá Con todo respeto Le dije No soy tan huevón Medio nervios Lo único Que hice Pues yo le hice Caso a él Cuando empecé A coetelo Era como Si me hubieran Metido una cachetada Muy duro En el rostro Cuando caí Sonaron las campanas De una forma Durísima Pero no es Como si Quién sabe Como si me hubieran Entrado en un camino Y me hubieran Golpeado de aposta A las campanas Cuando pasó Todo eso Mi papá Mi único que hizo Fue dar un vaso Con agua Me dijo Tranquilices Nosotros estamos Haciendo cuestiones De bien No nos va a pasar Nada mal En efecto Cuando volvimos Al lugar Donde habíamos Enterrado Los cráneos Mi papá Me dijo Mira Mateo Que la tigra Estaba removida Desenterramos Y las fotos Del paciente Que le estamos Haciendo Para hacerle La contra Desaparecieron Y los cráneos Se movieron Nosotros los cráneos Cuando vamos a hacer Cuestiones Así toca Voltearlos Para que la misma Nos ponga Cuidado Entre comillas Para hacerlos Castigar Pero obviamente Como usted decía Al principio Obviamente Todo este trabajo Que ustedes están Haciendo Si alguien Lo analiza Y todo es algo Del lado de la oscuridad Es algo malo ¿No? Realmente Pues si ustedes Lo ven Desde ese punto Si sería algo malo Pero lo que estamos Haciendo la salvaje Había otra persona Nosotros cada vez Que empezamos A trabajar Con un ánima Si conocemos Los nombres Siempre los colocamos Durante 33 días Les colocamos Agua Les colocamos Pan Inclusive Se les hace Un no binario No binario Cuando lleva Las sales Por sus ánimas Una vez Ellos hayan Cumplido Su Su acción Cuando usted dice Quiero entender Mejor eso Ese tema es interesante Cuando usted Cumplir su acción A ver si logro Entender esto Y también Que lo entiendan Muchos oyentes Ustedes Cuando le piden El favor A un A un espíritu Digámoslo así Seleccionan Un espíritu Al azar En un cementerio Cualquiera O tiene que tener Ciertas características O tiene que haber sido Enterrado hace Tres días máximo Tiene que ser De un niño En fin Quiero que me explique Ya que usted es espiritista Como es eso que dicen Es que fuimos Y necesitamos Poner a trabajar Un espíritu Como seleccionan Ustedes un espíritu No es un espíritu Se seleccionan Los huesos Los huesos Bueno En el cuerpo humano En las creencias Que nosotros tenemos Amigo ¿Me puede hablar Un poquito más duro Por favor? Ok Si hombre Hay el espíritu Y está el alma El espíritu Para nosotros Es la esencia Que nos da la vida Es ese don divino Que realmente Que podemos sentir Que podemos razonar El alma Es lo que queda Sujeto a los huesos Ya Es por decirlo así Lo que dicen Muchos y comúnmente Que se le vende El alma al diablo Cuando se le vende El alma al diablo En historias Que uno lee La gente tiende A tener error Es locura Realmente porque Quedan con el espíritu Vagal Quedan sin Por decirlo así Sin un código Que los guíe Cuando uno empieza A proceder A trabajar Con huesos Uno tiene que tener Respetos al alma Que es el que queda En los huesos Uno los pone Hay técnicas Desvoltearles Los cráneos Destruirles un hueso Para que ellos Se obliguen Es por decirlo así Usted envía Y obliga A lo que haga Haga una acción Eso es como tal Dentro de las Por eso Por eso Pero mi pregunta Es Pero venga Le hago una pregunta Pero ustedes Seleccionan Esos huesos Ese cuerpo Al azar O sea Ustedes entran A un cementerio Y cuando necesitan Poner a un alma A trabajar Seleccionan cualquiera Porque esta tumba Está abierta Por otro Realmente Eso se le paga Es al Pues al que está Cuidando el cementerio Porque realmente Eso De perpetuar Una tumba Eso ya es una cuestión De respeto al alma Cuando ustedes No Lo sacan De una tumba Para pasarlo Al A los sumarios Ahí es donde La mayoría De los Aproctoreros Aprovechan Por ejemplo Para quitar Los huesos El dedo índice De la mano izquierda Las conyunturas La Lo que comúnmente La gente le dice La chocosuela Los cráneos Un diente Esos son los momentos Que uno aprovecha Hay políticas De Por decirlo así Como la La ética profesional Del brujo Es no tormentar niños O sea Uno no trata De atormentar Huesos Pues que no Llegan más De un decano De vida Más de 10 años Porque eso ya es Ya es meterse Con un terreno Que uno no debe manejar Lo dicen muy claro Algunos que han leído Cuestiones del fatalismo Incluso ellos Lo tienen tanto respeto Que ellos Con un niño No se tienden a meter Por acto de crueldad Y es lo mismo Pasa en el espiritismo Y en la brujería Uno no puede empezar A tocar con sus huesos Porque realmente Trae muy mala Muy mala suerte Le hago una pregunta Que su llamada Ha sido interesante Y para ir Cerrándole Para la oportunidad A otros invitados Y más llamadas es Ya que hablamos De los cementerios Usted nos está contando Lo que hacen Brujos espiritistas Como ustedes En los cementerios Mi pregunta es Al Al haber tanto Espiritista Yo les digo Brujos Que van a los cementerios A hacer este trabajo A atormentar A los cuerpos Los huesos Dejar Entierros En fin Todo esto Usted cree Que entonces Todos los cementerios Llamémoslos Están malditos Tienen mucha energía Negativa A raíz de todos Estos trabajos Pues no puedo decir Que todos Pero si la mayoría Que yo he visitado Cuando uno va A la mayoría de gente Cuando a un cementerio Realmente Son muy pocos En mi campo Que yo he conocido Uno que otro Colega de mi papá Que van a hacer Una opción Buena Por decirlo así En un caso Amansar al esposo Porque le pega Todos los días A la mujer Y a las hijas Porque sencillamente Se le dio la gana Esa es una cuestión Muy distinta A sencillamente Le voy a meter Un enterro Porque me cayó mal Y le quiero Joder la vida Quiero que le pase Un accidente Una cuestión así Pero realmente La mayoría De la mayoría De sentimientos De las personas No se evocan En hacer espiritismos Por cuestión Buena En carga De joder A la gente Porque se les da La gana Y realmente No se dan cuenta Que la brujería También le sirve Para uno Para ejercer Profesionalmente Para darse suerte La mayoría De gente Que yo he recurrido En estos casos Tienen a preguntarme Que si yo puedo Joder a fulano De tal Porque me miró mal Porque se metió Con mi esposa O mi esposo O porque se dieron cuenta Que es el amante Si es Eso que usted dice Muy cierto La mayoría La mayoría De gente Que busca A los brujos Los busca Para ponerlos A hacer Trabajos negativos Eso si es cierto Yo realmente Por ética Y creo mucho Que cuando muera A mí me van a juzgar Por los actos Yo realmente Las cuestiones negativas No las hago Tiene que ser Un caso Muy decepcionado Por ejemplo El caso Que les digo Un señor que golpea A la esposa A las hijas Y tras derecho No les da comida Realmente merecen Sufrir en la vida Porque eso se llama Ser muy poca persona Pero realmente Hacer mal Da porque me cayó mal Eso Es un acto Muy cruel Bueno Pues muy bien La mayoría De cementerios Muy negativos Muchas gracias A nuestro amigo Espiritista Aquí en Instagram Me dice Pa salúdeme Desde Atlanta, Georgia Salúdame a Nicolás Enciso En su cumpleaños Por favor Bueno un feliz cumpleaños No solo para Nicolás Enciso Sino para los que cumplen años Interesante eso El espiritismo Y por eso El tema de los cementerios Es muy importante En el tema paranormal Porque se utiliza mucho Para los rituales Yo no sé si en los cementerios Hay fantasmas O no hay fantasmas Porque no he visto El primer fantasma En un cementerio Muchos dicen que al contrario Es un campo santo Pero lo que sí Es una realidad Es que se utilizan bastante Para el tema De la brujería Vamos a ir A un invitado Esta noche La agonilla Que nos hable De cementerios malditos Tenemos a Esteban Cruz Ya listo y preparado Para que nos cuente Con sangre Algo sobre cementerios Malditos Adelante La muerte Todos le tememos Pero al mismo tiempo Nos atrae La negra señora Le llamaban La que sale En las cartas Del tarot Pero que no representa Ninguna tragedia Sino transformación Cambio La muerte Representa cambio Y transformación No el fin Para todas Las religiones Incluyendo La católica Y cristiana Por eso En algunas comunidades Religiosas De monjas Cuando alguien muere Cuando una monja muere No se hace Una horrenda ceremonia Llena de tristeza Y llanto Sino una fiesta Porque La hermana La señora La madre superiora Se va A encontrar Con Cristo Su novio Su pareja Su esposo En algunas regiones Del mundo También a los muertos Se les Representa Con veneración Y con tradiciones Insospechadas Entre los Toraya De la isla De Surahuesi Una isla Que queda muy lejos De nosotros En el espacio Al otro lado Del mundo Allá en Indonesia Se sacrifica Un gran número De bueyes Se coge Unos toros Negros Grandes Se los lleva A la mitad De una plaza Pública Hay muchas fotos De esto Por favor Publíquenlo Cuando alguien muere Cuando el difunto Está ahí En una especie De sarcófago Lleno de espejos Se le coloca Al frente Una gran cantidad De bueyes Y entonces Uno a uno Los hombres Del pueblo Se les acerca A esos animales Grandes Negros Robustos A esos Toros Grandes A esos Torazos Y con un Cuchillo largo Cilíndrico Y afilado Se les van Llegando A la yugular Con fuerza Con golpes Como si golpearan Con una piedra En vez de un cuchillo Y el cuerpo Del toro Se estremece Y de su cuello Surge No un chorro De sangre Sino Una gran cantidad Como si De su Cabeza Escurriera Una fuente Interminable De un brebaje rojo Charcos Escarlata Casi como Una laguna Porque matan Muchos bueyes No uno Ni dos Ni tres Ni cuatro Sino treinta Cuarenta Dependiendo De la autoridad Del muerto O de El prestigio Que tenía Si era un jefe Mataran más Si era una persona Desconocida Para ellos menos Todo para que Las almas Los espíritus De estas personas Puedan ir fácilmente Al otro mundo Si no Pueden regresar En forma demoníaca Como fantasmas A vengarse La ceremonia Funeraria De los Toraya De Surabuesi Es para nosotros Chocante Pero tiene un valor Cultural Inmenso Busquen fotos Y con el numeral De esta noche Súbanla Para que todos Los tuiteros Puedan ver Ese ritual Que tiene que ver Con la sangre La arena Los toros Y la muerte Pero ahora No les voy a hablar De eso Les voy a hablar De uno de los cementerios Más extraños Y extraordinarios Del mundo Un cementerio Que está lejos De nosotros En el espacio Lejos de nosotros En el tiempo Inclusive Pero que al mismo tiempo Es completamente Macabro Y mi nombre es Esteban Cruz Niño Arroba Cruz Escribiente Y a partir de este momento Abrimos Las puertas Del misterio Para viajar Con la mente Y la imaginación Hasta un lugar Muy, muy lejano Enclavado En China Imaginemos Que estamos En la antigua China Imaginemos Que nos rodean Montañas Para los chinos Las montañas Son sagradas Y tienen nombres Está la colina Del dragón La montaña Del gigante Cerros inmensos Coronados Por piedras Ciclópeas Duras Que han sido Gastadas Por el viento Hasta donde suben Todavía hoy En caminos Sinuosos Y dificilísimos De escalar Sendas peligrosas Que hacen Que muchos A cada rato Caigan Se desbarranquen Y se maten Imagínese usted Subir una montaña Por placer Porque es sagrada Y de pronto Resbalarse Porque la piedra Se vuelve Como jabón Y al fondo Los árboles Solo parecen líneas Y usted cae Y se rompe Y sus brazos Se revientan Eso le pasa A mucha gente Todavía en China Hoy en día Pues resulta Señores Que hace muy poco tiempo En el año 2015 Un grupo de arqueólogos Caminaba por montañas De esas En la provincia De Hubei Iba ahí Estudiando La forma Mirando las cuevas Cuando algo extraño Sucedió En la cima De una de esas montañas Vieron como Una especie De objetos De madera Pero eran extraños Porque eran Alargados Eran Turbios Parecían Añejos Viejos Algunos de los arqueólogos Se dio cuenta Que eran piezas De inmenso valor De inmenso valor Porque la madera Que se lograba ver Desde abajo Desde telescopios Y desde prismáticos Era una madera Que ya no existía Pues los árboles Habían sido arrasados De esa zona Hace más de mil años Mil años Entonces Cogieron unas cuerdas Y subieron Y llegaron hasta allá Y escalaron Por esos desfiladeros Por los cuales Nadie había pasado Ningún ser humano En miles Otra vez Miles de años Y cuando Lograron llegar A las cuevas Quedaron sorprendidos Había no uno Ni dos Ni tres Sino cientos Cientos De féretros Eran cajas De madera Colgantes Que salían De cuevas Amarradas Todavía Con hilos Vegetales Que habían sobrevivido A los tiempos Y a los siglos Y cuando Se acercaron A uno Para ver Qué había En su interior Entre extrañas Inscripciones Observaron Lo imposible Tela Con pinturas Azules Marinas Rojas Verdes Y al fondo Una calavera Humana Si señores En el año 2015 En China En la provincia De Hubei Se descubrió Un cementerio Colgante En el pasado Una tribu Que no ha sido Claro Quiénes eran Ni qué querían En vez de enterrar A la gente O en vez de Cremarla Los descolgaban Estaban en cajas Desde lo alto De las montañas Y durante Casi mil Quinientos años Porque se dató La madera Y algunos De los huesos Y vienen Desde hace Mil quinientos años Estuvieron ahí Flotando En la cabeza De personas Que caminaron Debajo Y nunca Sabían Que encima Suyo Había Un cementerio Las leyendas Las leyendas Dicen Que las montañas Estaban malditas Y algunos grupos Locales Afirman Que entre las grutas Se veían Extrañas luces Que bailaban Presagiando La muerte Quiere ver Esas imágenes Quiere ver El cementerio Porque yo lo que les digo Es 100% real Quiere ver Esas Formas Extrañas Y esas leyendas Sobre luces Que se describen En algunas partes De este cementerio Que se descolgaba Durante mucho tiempo Desde las montañas Quiere verlo Simplemente Tiene que entrar A twitter A Arroba Cruz Escribiente Arroba Cruz Escribiente O Esteban Cruz Niño Ahí les dejo Un artículo Para que usted Mismo Reflexione Y mire Y si me quiere Seguir en instagram Ver mis imágenes Atrévase a ver Mis imágenes Lo puede hacer Ahí Como Arroba Cruz Escribiente En instagram O Esteban Cruz Niño En instagram Y en esta Cuarentena Ya lo que usted Puede tener Y Algo Que Tiene que tener Cualquier fanático Del misterio Y de lo paranormal Entre lo que está Los misterios Criminales Imagínese usted Señor O señorita Que me escucha Que entre las montañas De Bogotá Pasó algo muy raro Hace años Un hombre Se hacía Vestir De cura Compró una sotana En una de esas Tiendas religiosas Y le decía A los niños Vamos a rezar juntos Y subía con ellos También a las montañas Arriba del barrio Guacamayas Arriba del 20 de julio De columnas De la peña Y cuando llegaba Al límite de Bogotá Los metía Entre los árboles Entre los pinos Y los hurapanes Y ahí Entre vejucos Y matorrales Les decía No soy un cura Y les cortaba un dedo Y después Los cortaba Y los violaba Y lo hizo Muchas veces Muchas veces Y el nombre De este criminal Era Luis Alfredo Garavito ¿Quiere saber Cómo hacía eso Y qué hizo En otras ciudades del país? Lo tiene en un libro Que se llama Los monstruos en Colombia Si existen Y usted puede tenerlo En esta cuarentena Es un lujo Que puede tener Entra a mi Twitter Arroba Cruz Escribiente Y ahí le da clic Y entonces Lo compra Y se lo llevan gratis A cualquier lugar del país Muchas gracias A don Juan Pablo Laguna Y también a don Daniel Tres Palacios Por darme la oportunidad De estar aquí En esta noche De cementerios malditos En el cartel De la mega Muchas gracias Esteban Cruz Por participar La noche Hoy hablando De cementerios Mientras Laguna Ahí ya nos consigue Dos llamadas De oyentes En la cuenta El cartel De la mega Acabamos de repostear Unas fotografías Gracias a Nico Alonso 0511 Que dice Hola chicos Soy profesional En hotelería Y turismo Y en el año 2014 Tuve que realizar Un recorrido En la tarde noche Por el cementerio Central de Bogotá Como parte De una salida Académica De una materia Turismo paranormal En aquella salida Tomé estas fotos Donde se evidencian Unos orbes Quisiera compartir Estas fotos Con ustedes Ya que están Hablando de cementerios Malditos saludos Ahí están las fotografías Varias fotografías Del cementerio central Que nos comparte Nuestro amigo Muchas gracias a él Ya que en esta noche Hablamos de cementerios ¿Qué quieren decir Ustedes de cementerios? En Twitter también Ahí los he visto Bien activos Enviando fotografías De cementerios Gracias Arturo García Que pasa por ahí Opinando A Juli Áviles Dice Los cementerios Si pueden presentar Sucesos paranormales Pero la razón De estos sucesos Es desconocida Como dice Chico Antidiocial Los sucesos En los cementerios No son para las almas De los cuerpos Que están encerrados Mandan aquí Un cementerio En París Francia Arturo García Muchas gracias Varias fotografías Cementerio Embrujado De París Las catacumbas De París Son de las más Conocidas A nivel mundial En ellas Popularmente Conocidas Como el cementerio Embrujado De la ciudad Mire Laguna Hay una historia Muy corta Pero es interesante De un cementerio Que les iba a contar Y es el cementerio De Armero Si Donde aquel terremoto Perdón Avalancha Avalancha En el año 85 Sepultó a más de 30 mil personas O a 30 mil personas Aprox Ellos tenían el cementerio No en el pueblo Hay una historia Muy curiosa Que nos contaron Y es que Cuando se produjo La avalancha La avalancha Rodeó al cementerio Imagínense ustedes El cementerio Tenía un muro Muy bajito Nadie Se refugió En el cementerio Pues porque Usted imaginó Que la avalancha Se los iba a llevar Para que me entienda Si alguien se hubiera Metido al cementerio Se salva Porque la avalancha Abre y rodea El cementerio Porque Nadie sabe Y precisamente Por esta razón Los arcángeles Que estaban ahí En la entrada Del cementerio Y las tumbas Del cementerio Quedaron bien No les pasó nada Claro Con los años Uno va al cementerio De Armero Claro Está vuelto nada Y las tumbas abiertas Porque mucha gente Cogió eso Fue para hacer rituales Y una cantidad de cosas Y claro Y la maleza Se fue tracando Las tumbas Y todo Pero En la avalancha La avalancha Fue extraño La avalancha No se llevó El cementerio Ni arrasó Las tumbas Ni nada Es una historia Bien extraña Que me acuerdo Que nos la contó Un exalcalde De Armero Mauricio Un abrazo para él Que nos contaba Ese suceso Tan extraño De un cementerio ¿Cómo no lo sepultó Sacó Manos libres Ahora Hábleme otra vez Me escucho ahora Ahora sí Perfecto Bienvenido Cuéntenos Si me resuelvo El nombre Pues porque Soy venezolano Estoy acá en Colombia Estoy acá en Vivo en Púcuta Estoy con la policía Allá Y pues en el medio De nueve años De la policía Pues Tengo bastante Felicidad Me han pasado Muchas cosas No me da pena Decir Que Pues tuve que dormir A los ocho años Con mi mamá Y mi papá Y yo en el medio De ellos Pues porque En la casa Vivo Pesadillas Pesadillas Pues Diferentes Diferentes tipos De encuentros Paranormales Que me Tormentaban Como adolescente Como niño Y después Pues no podía Ni siquiera ir al baño Solo Cuento una historia De O les cuento Una historia De un cementerio Ya yo era Funcionador de la policía Eso me pasó El año pasado Yo tengo acá Apenas Ocho meses Yo voy Yo tenía Que pasar un cementerio Eso fue en el estado Trujillo Vení Tenía que pasar Un cementerio Para Para ir a visitar A mi hija Y a mi esposa Pasé de día Como a las seis de la tarde Normal No había ningún problema De regreso Pues Me pasó la hora Me vine como a las diez Once de la noche Y Y pues Yo veo Yo veo Encima de una De una De Como Como le explico Encima De los féretros Encima Hombre negra Una persona Pero yo como policía No me O sea Como que me dio miedo Pero pensando Que era una persona Ah lástima Que se cayó la llamada Tenemos otra llamadita Ahí La guía Sí señor ¿Halo la mega? ¿Halo la mega? Muy buenas noches ¿Con quién hablamos? Con Fabián Fabián ¿Qué historia tiene Para contarnos De cementerios? Eso fue hace muchísimos años Yo fui con mi familia Pues a visitar Un ser que ya había fallecido Y De repente En las cosas grandes Donde Entierran a los muertos O sea Son como unos cuadros grandes Y los meten ahí Pues aparecen Hay verrotos Y pues nosotros preguntamos ¿Qué pasó? Y no Y siempre había cámaras Ahí nos decían No Es que es muy extraño Porque cada noche Aparece una Un coso Roto O agrietado Y cuando miraban Las cámaras de seguridad Era verdad Y pensaron Que eran los ladrones O alguien Que me iba a romper A molestar Pero no En las cámaras de seguridad Mostraba Que se agrietaban solos Y que siempre había Una sombra negra Que cuando se agrietaba Esa cosa Estaba ahí presente Viejo Edwin Buenas noches Bienvenido A este jueves De Cementerios Malditos Mi querido Laguna Fly Y el doctor Tripó Muy buenas noches Aquí feliz De nuevamente Estar aquí En el cártel paranormal De la mega Con un tema Muy interesante Que son precisamente Estos sitios A donde Prácticamente Vamos a terminar Nuestro ciclo de vida Donde van a parar Bueno No Nuestros espíritus Nuestros restos mortales Van a parar allá O donde Obviamente la persona Quiera que Que esto pase Bueno Edwin Robles Hay cementerios Que tienen sus historias De maldiciones ¿Por qué El sitio En el que Terminan los Restos humanos Tienen este tipo De historias? ¿Por qué no? O sea Uno se imagina Una casa Una persona Un objeto Que tenga una maldición ¿Por qué un cementerio Tener maldición? Bueno Es que Realmente La moda La moda Entre los brujos Los brujos De peso pesado Básicamente Se ha convertido En que En esos sitios Con los restos Mortales De una persona Pues Se pueden hacer Muchas cosas malas Se pueden hacer Brujerías Se pueden hacer Una cantidad de rituales Y eso es histórico Y esto viene Desde Obviamente Nuestra Nuestra Cuna Nuestro Nuestra Cuna De la civilización Muchas etnias Han practicado Esto Y tienen Tienen como claro Que los cementerios Es el conducto Más fácil Para poder llegar Al mortal Y hacerle El daño Que uno Decida Que uno quiera Hay cementerios Que están catalogados Como malditos Como la novela De Stephen King Cementerio de mascotas Hay no Hay cementerios Que tienen De pronto En sus En sus habitantes Le vamos a poner Entre comillas A quienes llevan Allá Famosos Maldiciones Muy Muy conocidas Y uno De los que más Me parece Impresionante Por ejemplo Es el de Pérez Lechard En Francia Precisamente Allá donde fue Enterrado Jim Morrison Y hay otros Otra múltiple Variedad De personajes Famosos Que han sido Pues obviamente Llevados allá A su última morada Pero es que Las tumbas Los epitafios Las lápidas Son elementos También Que nos Nos dan Ese Ese medio Ese mecanismo Para poder llegar A hacerle daño A alguien Así sea A distancia Digamos Muy cercano Es Edwin Robles A través de nuestra cuenta De Instagram Arroba El cartel De la mega Y lo pueden ver En Instagram Live Aquí lo Tenemos hablando De cementerios Malditos También si le quieren Hacer preguntas A Robles Pues con el numeral En Twitter Cementerios en el cartel Pues ahí Pueden Formularla Edwin Robles ¿Qué tan Real Puede ser La actividad Paranormal Dentro de un cementerio Y posterior a eso ¿Qué tan efectiva Puede ser Una de esas De esos rituales De brujería Y de maldiciones Que están haciendo Ahora los brujos En los cementerios Porque uno va O se dice Que uno va Yo no he tenido La oportunidad Pero uno ha visto Por televisión A veces O incluso gente Que le cuenta Que a veces ve Amares Como cosas Consideran hechos rituales En estos lugares Sí Bueno Eso es Eso es verdadero Eso es totalmente verdadero El tema de que Uno encuentra Restos De los famosos Entierros Esos entierros Que hacen a distancia Pero mira Lagunfleis Ollente Estripón Yo no creo En esa teoría Llevo trabajando Mucho tiempo El tema De la De la brujería De la magia negra No haciéndola Sino destruyéndola Y por lo general Los pacientes Llegan y Y me comentan Es que me dijeron Que tenía un entierro En el cementerio De tal ciudad O en el cementerio Local O sea en el cementerio De su propia ciudad Y uno se va a dar cuenta Y es una manera Perfecta Para engañar A las personas ¿Por qué? Porque Obvio Los pacientes ¿Qué te sabes? Los cuidados Orgánicos Saliva Muestras de semen Sangre A veces llevan Muestras de pelo Cabello También lleva Tierra Cementerio Y en la tierra De cementerio Se ha convertido En un elemento Básico Para poder hacer O levantar Trabajo de brujería Yo no creo En esas teorías Primero que todo Porque yo no he tenido La oportunidad De quitar el primer entierro Sé que es más sugestión Sé que es más cuento Que ha trascendido Pues obviamente Nuestras generaciones Y es imposible Erradicarlo Porque hay mucha gente Que cree Firmemente Que los entierros En los cementerios Ahora Los cementerios Se prestan para esto Porque Tengan en cuenta Que Las antiguas civilizaciones Tenían como Como sus lugares Sagrados Los mismos cementerios Los mausoleos A donde llegaban A parar Los restos De sus familias Entonces Hay cementerios Que tienen unas Capacias Bastante Grandes Y que te pueden servir ¿Para qué? Para el contacto Con el más allá O sea Me pueden servir De mecanismo Pueden ser como Ese teléfono Roto Que existe Entre esta Esta Realidad Y la realidad Del más allá ¿Cierto? Es más como Como tipo mito Ahora Que Que si existan Eventos Por ejemplo Conozco muchos Eventos Aquí En Bogotá De cementerios Donde se ha suicidado Gente Donde se ha suicidado Perfectamente Porque no han aguantado Porque cuando la perdía De su ser querido Fue demasiado fuerte Entonces pierden De su ser querido Y deciden Quitarse la vida En el mismo cementerio Han sido también Asesinadas Son lugares Predilectos Para llegar a esto Y el tema Es que Por ser ese Conducto A veces Se presta Para que la energía Se quede Allí suspendida Yo llevo Investigando Muchos cementerios Y no he encontrado La primera actividad Paranormal Digamos De características Probatorias O sea que yo les pueda Probar a ustedes Con estos hechos Que exista actividad Paranormal En los cementerios Si no dejan de ser Bastante escalofriantes Pues por el silencio Por la cantidad De gente Que está enterrada Por esa energía Que emerge Seguramente De gente muy mala Estará enterrada En cada cementerio Pero siempre es Es fuerte el tema Bueno Edwin Robles Nos habla de Cementerios Malditos Pero quiero hablar Un poco más Acerca de las maldiciones Del poder De la palabra Frente a El destino De una persona Hay hechos Históricos De maldiciones Bastante extrañas Como las tablas De la perdición En Italia Cuando pues Era el imperio romano Se hacían Ni siquiera manuscritos La gente cogía Con piedra Y tallaba Si por ejemplo Robles era vecino mío Y me caía mal Yo tallaba en piedra Lo que quisiera Que a Robles le pasara Y Sencillamente Lo enterraba En Como en el jardín Se le puede decir así De donde yo vivía O se podía enterrar En algún lado Con que fin Con que los dioses Pudieran leer Todo lo que yo quería Que le pasara A Edwin Robles Y yo anhelara Que eso le pasara Esas eran las tablas De la maldición También hay Una historia De maldición Que está muy asociada A los cementerios La historia De Sara Helen Que le he contado Muchas veces Aquí en el programa Una mujer acusada De ser mujer vampiro Ni siquiera bruja Sino mujer vampiro Y la entierran Y antes de morir Lo que ella dice Es que en 100 años Se va a desquitar Y va a salir de la tumba Y va a matar A todos los O a todos los descendientes De los que la asesinaron Incluso del pueblo Tanto así es el miedo De esta amenaza Que hace Sara Helen Que deciden enterrarla O sea Está su tumba Y le ponen concreto Encima O sea Es un bloque Concreto De la tumba De Sara Helen Y luego Dicen que no la Quieren enterrar Ni siquiera en su pueblo En su país Luego de eso Sara Helen Es que estaba leyendo acá Se está muy alta La cortina Ya le bajé completamente Luego de eso Sara Helen O el esposo de Sara Helen La lleva en un barco Y la lleva Y resulta En puertos del Perú Imagínense Estaba en Reino Unido Y viaja hasta el Perú El feretro de Sara Helen Y allí Nadie sabe cómo Pero su mito Llega hasta el Perú Aún así la entierran Y esperan 100 años A los 100 años Esto fue como en el 93 Más o menos En el Perú O sea La historia de los 100 años Van hasta el 93 Hasta el 89 93 Y la gente en Perú Sabe que se cumplen Ese tiempo Ese periodo de tiempo Y cuando pasa Ese periodo de tiempo La gente va con palos Con piedras Y con agua bendita Más o menos Entre el 89 Si se escuchan ellos cantando Si es la La cortina La cortina Es la banda sonora De Poltergeist Precisamente Que también tiene su historia De cementerios malditos Porque dicen que Los huesos que están ahí Eran reales E incluso la historia Se basa De que la casa Pues de los protagonistas Era debajo De un cementerio indio Pero volviendo al tema De Sara Helen La gente sale con palos Con piedras Con agua bendita Esperarla Y nunca pasa nada Si se dice Que la tumba O la placa Conmemorativa De Sara Helen Se agrieta Cada vez más Y la gente teme Que salga En cualquier momento Y mucha gente Le atribuye milagros A Sara Helen O sea Una vampira santa Que viene con una maldición Desde Inglaterra Entonces Dando esta introducción Me alargué contando esto Pero es que Quería contarle Las maldiciones ¿Cómo es el tema Del poder De la palabra Hacia un objeto O hacia un lugar? ¿Cómo la palabra Influye tanto No solo en lo paranormal A veces en la sugestión? Sí Sí, mira Realmente hay que combinar Dos cosas Lagoonfly Muy importante Lo que dices de la palabra Pero también está la intención Si yo no enfoco La intención A la palabra Porque digamos Estoy haciendo una poción Mágica Y quiero que mi poción Tenga los resultados Objetivamente Positivos Fulminantes Para que Esa persona reciba el daño Tengo que De palabra Con una pizca De intención Las echo Las revuelvo Y obviamente Consigo el objetivo Así mismo Se maneja la brujería Por ejemplo En Haití En África Obviamente que La de Haití Es netamente Raíces africanas Estamos hablando De la yoruba De la religión yoruba Y ellos siempre Han estado acostumbrados A que todo Lo tenga que representar O todo se tenga que representar Con un altar La cosmogonía De ese De ese país Es precisamente Llevar a cabo Todos los procesos Procedimientos A través De un intermediario Pero Por lo general Él está muerto Muchas veces Son los orillas Muchas veces Ellos dicen Vamos a bajar muerto Para poder hacer Una impostura Impostar Y hacer que precisamente Haya una conexión Entre el humano O sea Yo Y esa deidad O esa entidad Que estoy haciendo Que estoy conjurando Para que llegue ¿Cuál es el poder Que tiene la palabra Y la intención? Son como por arte de magia Energía vibracional Lo que estoy haciendo Con ustedes En este momento Este ejercicio De hablar Pero mis palabras Están ejecutándose En el éter En el ambiente Como energía Y van directo A esto A este celular Así Entonces Si yo fuera Una persona mala Y quisiera desearle Malas vibraciones A todos los que se están Conectando Con mi intención Y con el enfoque De la voz Lo voy a lograr Transmitiéndola Por este elemento Entonces la brujería Siempre se ha distinguido Se ha caracterizado Por la intención Y por el poder De la voz Por eso cuando Cuando nosotros Estamos haciendo Les pongo un ejemplo Una grimorización O estamos tratando De contactarnos Con una entidad Uno no puede hablar Suave Uno necesita Hablarle a la entidad Duro No groseramente Ojo Porque hay gente Que interpreta duro Con ser grosero Y no es así Hay que hablar duro Para que la entidad Entienda Que mi energía Es superior A la de esa persona A la de esa entidad Perdón A la de ese espíritu Si logro Hacer que esa conexión Sea equivalente Pero que el equivalente Máximo Lo tenga yo Y no la entidad Voy a lograr Mi objetivo Así trabaja la brujería Y los mejores sitios Para poderlo hacer Y armar los altares Son los cementerios Definitivamente Llegar Subirse en una tumba Por ejemplo Para martirizar A alguien De la familia Que yo quiero destruir Les voy a poner Un ejemplo Ojo Ojo con esto No lo vayan a hacer Ojo con Esto Yo mismo me desplazo Al cementerio Y busco A la persona Que recientemente De ese círculo familiar Haya fallecido Y comienzo Y comienzo a ritualizar Comienzo a pedir A hacer petición Para que el espíritu De ese ser Que está enterrado allí Venga Hacia mí Tengo digamos La fuerza suficiente Para atraerlo Si es que la persona Murió en un hospital O murió de pronto En una carretera O murió en otra parte Voy al cementerio Porque ahí están Sus restos Entonces lo que voy a lograr Conseguir Y sobre todo Cuando la persona Está metida Es en una En una cripta O debajo de la tierra No cremada Ojo con eso Hay una diferencia Muy grande Cuando está todavía Sus restos en la cripta O debajo de la tierra Tengo más éxito Que con la persona Cuando fue cremada Porque Ya lo habíamos hablado Algunas veces En el cartel A veces No mezclan O sea Se mezclan cenizas De otras personas Con esa De nuestro ser querido Que acabó de fallecer Porque creman muchas personas Entonces Nadie te asegura Que sean netamente Esas cenizas Entonces ¿Qué pasa? Esa mezcla No me va a permitir Hacer un trabajo bien Mientras La diferencia Es ir al cementerio Y poder Fregar automáticamente A la persona A distancia Con la tumba De ese círculo Familiar Allí es donde Comienzan por ejemplo Los famosos bloqueos Las destrucciones A distancia Comienzan por ejemplo Las ruinas económicas Porque logro Pegarle A lo más sensible De la familia Entonces hay mucha gente Mañosa Mucho brujo mañoso Que le encanta Le encanta Trabajar Directo del cementerio Y no en su consultorio Porque el cementerio Es como el consultorio General Donde yo logro Conseguir lo que necesito Es Edwin Robles A través de nuestra cuenta De Instagram Y también a través De los micrófonos De La Mega En Colombia Hablando de cementerios Malditos Y quiero pasar un tema Que es muy de película Que a veces La maldición No le cae A una persona En específico Uno ve en películas Que cuando entra A un lugar maldito Esa maldición Se va con uno Sin necesidad Que uno tenga Que se enterrar Eso porque Ocurre primero En la vida real Pensar que es algo De película Y segundo ¿Por qué ocurre? Claro Porque todo Volvemos al tema Del poder de la palabra Del poder de la sugestión Todo es materia invisible ¿Por qué les digo Que es materia invisible? Porque yo lo ejecuto Con mi energía Si yo por ejemplo Estoy en este recinto En mi casa Y dejo entrar A una persona Que es mala Les pongo ese ejemplo Esa persona Así no lo quiera Me está impregnando Mi casa La está impregnando Y automáticamente Va a impregnar A los que viven Conmigo En esa casa Sucede lo mismo Con los sitios malditos Si ustedes se van A un sitio Donde hubo Una cantidad De muertes Tumbas Fosas comunes Casas abandonadas Donde hubo una matazón Y ustedes realmente Creen que No protegerse Es estar a salvo Están equivocados Porque la energía De toda esa gente Está ahí La energía No se va tan fácil Y usted Automáticamente Adquiere Lo que hemos dicho Con mi Zavi Con mi compañero Zavier Piñeros Una larva Energética ¿Por qué digo Que una larva energética? Porque las larvas Que suena como Un gusanito chiquito Efectivamente son Ese tipo de Porciones de energía Que se le pegan a uno Y cada porción De energía Que se le pega A ustedes Extra O sea Extra Pesa Y hay gente Que se levantará Al día siguiente Y sentirá Que no durmió Que hizo Trabajos forzosos Como si de verdad Hubiera trabajado En una cantera Echando pala Es técnicamente Literalmente eso O sea La persona realmente Se larvea Se lleva toda esa porquería Para la casa Entonces nosotros Nos estamos acostumbrados A que después de que Vamos a un cementerio Nos limpiamos O sea Uno se tiene que limpiar Ustedes se tienen que Aprender a limpiar No hay Bueno Respeto Completamente Su creencia Religiosa Algunos dirán Con una persinada Sale Algunos dirán No con la oración Al Espíritu Santo Sale Con el Padre Nuestro Una Ave María Salió Pero también es bueno Usar elementos De protección Para filtrar Esa energía Yo Siempre recomiendo Los cuarzos Los cuarzos Blancos Los cuarzos Punta de diamante Que eso se consigue En cualquier tienda esotérica Ese cuarcito Ayuda A que nuestros chakras Nuestra ubicación De chakras En estos sitios Se vitalice Y toda esa cochinada Toda esa porquería Que se está pegando Vaya a ese punto Porque es un imán Hay otras Otros 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 materiales Otras piedras Que sirven para La misma técnica Por ejemplo El onix Por ejemplo El granito También La turmalina Bueno Hay diferentes Piedritas Que las pueden Ustedes conseguir Muy fácil En estos sitios Y les puede servir Para ese filtro Cuando uno se va Acompañadito Su piedrita Y que la pulserita Y que la pulserita Tiene un pedacito De onix Pues sencillamente Les va a servir Para poderse limpiar De estas energías Robles ¿Por qué tienen Tanta fama Los cementerios Malditos Los cementerios Indígenas De estar malditos? Oh Porque ellos Si se aseguraban De que su familia Estuviera protegida Mira A diferencia De nosotros Que la sociedad De occidente De todas las formas Señor Antes de que No se le vaya Esa idea De todas las formas No solo la espiritual Algunos Algunos Indígenas Sobre todo Y toda la oportunidad De ver Una tumba Esta es en En el departamento Del Tolima Tiene la siguiente Característica Está el entierro O sea Está Como la fosa Pero la fosa Tiene un señuelo O sea Está Como una especie De De tumba Falsa Y debajo De esa tumba Hay otro túnel Hacia abajo Donde está La verdad Como dirección Se lo pude ver Con unos georradares Pero una vaina Brutal Lo conocí allá En el cañón Del Conveima Haciendo una visita Pero conocí eso Y se me hizo Bastante particular Y entonces Si supuse Que el que llegue Hasta el fondo Se lleva su maldición Ahora si Robles Que tiene Claro Que tiene de particular Las tumbas indígenas Los cementerios indígenas Con Y relacionado A las maldiciones Mira Laguna Esto es muy importante Lo que acabas de decir Porque aclara Muchas situaciones De nuestras De nuestros ancestros De nuestros abuelos Que ellos si tienen Me imagino yo Cultivan esa costumbre Es una costumbre Muy ancestral Muy indígena Por ponerle Un nombre Lo que pasa es que Occidente borra Automáticamente Estaba visionando Pues lo material Sino El que se fue Se fue Y el que quedó Quedó En cambio En la antigüedad Que pasaba Que en la antigüedad Los faraones En Egipto Por ejemplo También en Persia Los aztecas Ellos si tenían Dentro de su comunidad Albergarles un espacio Sagrado Ojo con eso Que le digo Sagrado A los muertos Para ellos Los muertos Son Intocables Entonces si Alguien se va a acercar Y se va a llevar Algo de su muerto Para evitar De pronto Un saqueo O no solamente Eso es que El peso espiritual El peso De esa cosmogonía Espiritual Va más allá De lo que uno se imagina Por ejemplo En Egipto Se cree que Hay un sitio Reservado Después de la muerte Y el Sepulcro Lo que se utiliza Para obviamente Llevar a su muerto Es tan importante Como el área Que va a albergar Después de muerto ¿Sí? O de pronto Hay otras culturas Que creen Que su muerto Va a volver ¿Cierto? Va a reencarnar Y entonces ¿Qué hacen? Convierten El sepulcro En el túnel O la puerta Para que él retorne Para que él vuelva Aquí a la vida Pero que vuelva A lo grande Que vuelva bien Que sepa que La gente lo quiso mucho Y entonces Por eso Esas culturas Siembran tanto El cuidado Del más allá Y del cementerio Donde va a ser ubicado Hay cementerios Que definitivamente Tienen doble trampa Egipto Se convirtió En una cuna Con las pirámides Las cámaras Que dice que la pirámide Realmente es una tumba Tenían doble fondo Hay cámaras Que conducían Al área de la reina Al área del faraón Pero Más allá del conducto Que llevaba realmente A la tumba del faraón Era como un escondrijo Como un jeroglífico Para poder llegar allá Tocaba Descifrar el jeroglífico Entrar a la tablilla Entrar y descifrarlo Convertirse ustedes En el mejor traductor A nivel mundial Para poder Convertir ese muerto En parte suya Entonces Hay un respeto Del más allá Y en los sitios En donde van Vamos a quedar Después de fallecer En las culturas antiguas Y no en occidente Occidente convierte eso En una parafernal Y destruye completamente La costumbre Y automáticamente Ya Ya digamos Ese tipo de cosas No se ve tanto Se ve como De pronto vamos a cuidar La tumba Entonces vamos a ver Los estratos Si es muy importante Entonces va a ir En mármol Y va a ir Muy bonita Pulidita O ustedes van a ver Por ejemplo Las tumbas De los Maestros De la música clásica Con esos mausoleos Gigantes Con la estatua Con la representación De la persona Cierto De ese ser Que al mismo tiempo Se le da ese valor Sagrado Incluso También hay personas Que han allanado Esas tumbas Les ponía el ejemplo Del Paris Le Chius De París En Francia Con la tumba Jim Morrison La tumba De Jim Morrison Tuvo En su tumba La cabeza De Jim Morrison Y la robaron Se la robaron Entonces se la robaron Entonces Son ese tipo de situaciones La gente le da valor a eso Y cuando le damos El valor respectivo Le damos la intención El poder Y ahí mismo va la palabra Yo puedo con esa cabeza Decir Me puedo comunicar Con Jim Morrison Porque tengo algo de él Así no haya sido Hecho por él O no sea Sino simplemente Una representación Fantasma de él Pero si ustedes le dan Ese poder Pues obviamente Obtienen el beneficio Muy bien Todas las preguntas Que tengan para Edwin Robles Las pueden hacer Aquí en nuestra En nuestra cuenta De Instagram Arroba el cartel De la mega O a través También de Twitter Con el numeral Cementerios En el cartel Robles Entonces Si Si existe Ese nexo aún Entre Entre los cuerpos De las personas En el caso Que exista El cuerpo Y el alma No debería ser Tal vez El alma Quien defienda Ese espacio En el que está Para que los brujos Dejen de hacer Ese tipo de De rituales Me hago entender Porque Partimos del hecho O partimos De una de las tantas Hipótesis En el mundo paranormal Que en los cementerios No debería pasar nada Porque solo están los cuerpos Es que la imagen Da miedo Y eso lo aprovechan Los brujos Para hacer sus Sus famosos Entierros y rituales Pero si hay Algo ligado Si los brujos Van allá a buscar Esas almas De esos cuerpos Esos cuerpos No tendrían el poder Para No sé Como bloquearse O irse O evitar Que sean usados Para fines Maléficos Es que La bonita Lo que pasa Es que Allí En eso que todo En esa reflexión Hay que Hay que caer En cuenta De algo Y es que Nada funciona Si no Que esté Y que materialice Esa idea ¿Sí? Por eso existen Los taitas Los brujos De estas etnias Que son muy importantes Incluso llegan A ser más importantes Que el líder De la etnia De la comunidad ¿Por qué ¿Por qué es tan importante? Porque él es el que Puede ver Es el que puede Llamar a los muertos El muerto No puede venir Solo porque Sí El muerto Necesita Un motivo Para volver Entonces Es Especifico Que en el estudio De la muerte De la trascendencia De la muerte Hayan personas Que de alguna u otra Manía han existido Como el canal O el medio receptor De ese tipo De situación Para que los muertos Tengan esa oportunidad Han dado casos En que los espíritus Llegan a ser Tan bravos Tan bravos O sea Una cosa tan impresionante Que defienden Acá Pasó por ejemplo Con la maldición De Tutankamón Un faraón Muy conocido De las dinastías Egipcias Que ciertas personas Fueron a profanar La tumba Y automáticamente Que tenga O la cubierta Era el espíritu Que estaba obrando O sencillamente Esa maldición Si fue ejecutada Básicamente Por un maestro Un chamán El brujo Que le dedicó Un espacio de tiempo A proteger la tumba A protegerla Como a proteger el espacio Entonces Miren En Haití Ustedes encuentran Las tumbas llenas De caracoles Llenas Por ejemplo Caracoles En unas disposiciones Bastante extrañas En donde se les sacrifica Pollos La sangre de animales Donde van a encontrar Fruta Que es el El común contacto Con el entorno De Gaia Con el entorno De la madre tierra Y esos protectores A mí me sirven Para que el espíritu También se sienta Respaldado Porque es que No solamente Nosotros vamos A recibir un ataque Sino que el espíritu Está cubierto Y los espíritus Tienen una trascendencia Bastante mágico 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 Trascendente O mágico Trascendental Que lo han ayudado Precisamente El conocimiento De esas Artes Oscuras Artes que se han ido Convirtiendo Prácticamente En herméticas Y porque se convirtieron En herméticas Y porque Estas costumbres Se han perdido Porque a nadie Le ha interesado Publicarlas O a nadie Le ha interesado Como desenvolverse En los campos En ese tipo de campos Para contárnoslas De pronto Los mitos Y las leyendas Y las historias Fantásticas Que vienen Incluidas en revistas Tan famosas Por ejemplo Aquí en Bogotá Como Lo fue Lo oculto Una revista De los años 80 Que hablaba precisamente Tenía una sección Dedicada pues A trabajar En lo del tema De las maldiciones Y el tema De los cementerios Malditos Y un cementerio Puede ser O sea Puede ser tan Tan maldito Un cementerio Como un muñeco Como una casa Como una silla O lo que ustedes Quieran Robles Que puede atar A un alma Que puede atar Un alma A un lugar Esa es la pregunta Y Y como actúa El alma Para tratar De zafarse O como Desde el lado Desde este plano Se puede hacer Para que un alma Pues Ya trascienda Yo Yo siempre he estado Ligado a creer En múltiples Teorías Que hablan sobre eso Sobre el Porque el muerto No se va Porque por ejemplo Los papás son En castillos En sitios donde Muy antiguos Vamos a hablar De castillos Vamos a hablar De casas Que llevan 500 años 400 años De viejas Y dicen El fantasma De aquí Es el de aquí ¿Qué pasa? Esos espíritus No se van Porque resulta Que en la mayoría De los casos Lo que se registraron Es violentas Yo les he explicado Alguna vez Que dependiendo Como tenga la muerte La persona Automáticamente A sí mismo Va a ser En el éter Entonces Por ejemplo La persona Se suicidó Se colgó En esta casa Se colgó Alguien El espíritu Después de haber Residido una muerte Fulminante Si es que lo fue Fulminante El espíritu Va a seguir Repitiendo su muerte Continuamente Continuamente Yo me acuerdo Una historia Que contó Daniel El viejo tripón Sobre El fantasma De un pixero No sé si ustedes Lo recuerdan Que el pixero Que los vigilantes Siempre debían Al mismo man Llegar allá Al edificio Hacer la entrega De la pixa Y aparte de eso Cuando se iban A dar cuenta Ya no estaba ¿Por qué? Porque los espíritus Repiten Quedan atrapados En un bucle Atemporal Obviamente Ojo con esto O sea Cuando ya nos vamos De esta dimensión Donde si tenemos La percepción Del tiempo Allá no hay Percepción del tiempo Entonces por eso Hay una continuidad Rotatoria Del tiempo Del tiempo O sea el tiempo Es continuo ahí O es continuo Es infinito Infinitesimal O no lo es O es cero O es tiempo cero Pero lo que pasa Con los espíritus Es que al espíritu Hasta que alguien No lo saque del bucle Hasta que Obviamente Un ser como nosotros Dotado Como nosotros Eso no es especial De unas personas Todos lo tenemos Le diga al espíritu Tú ya falleciste Debes irte Es tiempo Es momento De que te vayas Y puedes irte Por esta luz Pero les cuento Que a veces Los espíritus Dan tanta guerra Que es mejor No luchar con ellos Y esto obviamente Ha sido recreado En series Tan famosas Como la de la maldición De Hill House Que se la recomiendo Muchísimo Porque son espíritus Que definitivamente O sea Ya olvídese Esa casa La casa Ya queda maldita Sus muertos Y sus muertos Van a perdurar Eternamente Y hacen Hasta lo imposible Para que su entorno Se vuelva maldito Por eso La maldición De Hill House Narra eso Es una casa Maldita Que al mismo tiempo Es la tumba De unos antepasados Que nunca se van a ir Es Edwin Robles Se nos está acabando El tiempo Amigo Edwin Pero Si quiero Saber sus conclusiones Acerca De los cementerios Malditos Algo más Que nos quiera Agregar Y Donde lo pueden ubicar Usted que anda ahora En su tema De sus podcasts Y ser booktuber Y que libro Nos puede recomendar Acerca de esto también Ah bueno Le recomiendo Precisamente La maldición De Hill House Como para que se den cuenta Que las casas También pueden ser tumbas Ese libro Lo escribió Shirley Jackson Bastante antiguo Y si ustedes se van a dar cuenta El tamaño del libro No es comparado con La capacidad de la serie La serie es más Más grande que el libro El libro es una miniatura Pero el libro es sabroso Y el libro cuenta Realmente eso De lo que nos pasa Cuando Cuando tenemos Cuando esos apegos En nuestro pasado Anclan Situaciones De sobrepeso Que evitan Que reconozcamos Que no estamos solos Que reconozcamos Que pensamos Que nosotros Seguimos aquí Solitos En este plano Y ellos están ahí Siempre Ellos están acompañándonos Entonces digamos Que mi conclusión Es esa No abandone nunca La investigación Muchachos Sigan leyendo Vean esta serie La maldición de Hill House Se las recomiendo mucho Y bueno Ya si ustedes quieren Comunicarse conmigo Para reventarle Su entierro No mentiras Para casos de brujería A nivel general Ustedes pueden comunicar Conmigo 301-675-0222 301-675-0222 O también En mis redes sociales En Twitter Estoy como Arroba Robles Radio El Piso Edwin En Instagram Como Robles Edwin Y tengo mi podcast En Spotify Que se llama Narraciones de Horror Y Misterio Edwin Como siempre Muchas gracias Por su tiempo Muy amable Y gracias por estar Con nosotros En el cartel paranormal Muchas gracias Edwin Robles Por aceptar la invitación A este Instagram Live Hablando ahí De brujería De fantasmas De entierros Porque hoy estamos Hablando de cementerios Y en el cementerio Se reúne todo esto Se reúne el espíritu La brujería Los fantasmas Y bueno Cada quien Saca su conclusión De estos temas De entierros De brujería Solamente El que lo ha vivido Sabrá lagunilla Que tan cierto es esto Porque claro Cuando uno lo oye Por parte de un brujo O de estos chamanes O como los quieran llamar Pues claro Lo venden muy real Como que claro Eso se puede hacer Y lo pueden atar a usted Y lo pueden secar Y no sé qué cantidad de cosas Pero claro Hay mucho charlatán en eso Pero ahora Si usted fue la víctima De algo así Y usted vio la experiencia Y usted dice Mire si a mí me hicieron En entierro Y eso fue lo que me fregó Es su experiencia Yo por eso digo En lo paranormal Nadie tiene la verdad Solo aquel Que vive la experiencia Claro está Que a mucha gente La engañan Ya que hablamos De cementerio laguna Con ese engaño Es un engaño Es muy fácil de hacer Cuando la gente Va donde un brujo Y el brujo le dice Que sí Que efectivamente A la persona Le están haciendo Un entierro Y que Mire la maña De los brujos Lagunilla Muchos estafadores Se dan a la tarea De Perdón De ir los fines de semana A cementerios ¿Con qué objetivo? De dejar bolsitas Por ahí Con cositas Mechones de pelo Tiras de De tela Como de ropa Una toalla higiénica Un tampón Cualquier cosa Entonces ¿Qué pasa? Cuando llega el cliente Le dicen Ay Si usted Como que tiene brujería Yo lo detecto Y eso va a ser En un cementerio Camine Buscamos Y ojo Los brujos Esos brujos Son muy inteligentes Han hecho muchas bolsitas Por diferentes lados Que miran Tal vez El color Del pelo suyo O cualquier cosa Que puedan engañarlos Ten en una bolsa Y decir Mire Este es su entierro Allá hay un mechón suyo Y todo Claro Uno no va a coger El mechón laguna Y le va a hacer Un estudio de ADN Para comprobar Si el brujo Le está diciéndonos La verdad ¿No? Entonces Hay gente Que cae en eso Entonces Va con el brujo Y el brujo Y dice Uy por acá Siento que a usted La están trabajando Y claro El brujo Ya ha dejado Esas bolsitas Por todos lados Y la persona Como está Así cociada Que la están trabajando Pues le da el triunfo Al brujo Ay brujo Usted es el mejor Ay no Si ese pedazo de pelo Ay si eso es mío Quien sabe Cuando me lo arrancaría Mi novio Mi ex novio Mi ex novia Y usted empieza A soltarle Toda la plata Al brujo Y como es la mente Poderosa Que imagínese Que a usted Le estaba yendo mal Pensando que era brujería Y el brujo Hace Quema ese entierro Lo bota a un río De espaldas O que se yo Cantidad de Soluciones Que le dan a eso Y después a usted Le empieza a ir bien Laguna Y después usted dice Ay el brujo Me ayudó Entonces No estoy diciendo Que esto no exista Claro Si a usted Le han hecho brujería Y usted dice A mí me hicieron Tripas brujería Ah bueno Respeto eso Lo que yo estoy diciendo Es que los cementerios Ya que hablamos de cementerios Se prestan para engañar A mucha gente A mucha gente Inocente Que por primera vez Cae en manos de un brujo Y el brujo Tiene ese cementerio Ya lleno de bolsitas Entonces Esos Esos estafadores Son unos Unos berracos Muy vivos Muy vivos Exacto Muy vivos Entre los muertos En el cementerio Para sacarle a usted La plata Mire Hay casos Hoy en día Como también La mayoría La mayoría De personas Tienen redes sociales Hasta los brujos Averiguan las redes sociales De su cliente Y sacan una foto De allí O de algún lado Entonces Inclusive Es que si usted Le da los nombres Y los apellidos Al brujo Por una base de datos O algo Hoy es muy fácil En Google Uno escribir el nombre Completo a una persona Y seguramente le sale Si usted ha puesto Alguna vez Una foto en internet En un facebook Seguramente le sale Y el brujo Se pone a buscar Su foto La imprime La amarra A un muñeco A una vela A una bolsita Va al sal El domingo Al cementerio La deja allá Y a usted A los ocho días Le dice Señora Le tengo noticias De su brujería Ya sé dónde está Y usted Ay no puede ser Claro Y eso le sacarán Diez mil Quinientos mil Un millón No tengo ni idea Y usted llega Y ve su Laguna Y imagínese Su foto En una bolsa Y hasta con más Información Porque de pronto El brujo En internet Encontró más Información Hasta de pronto Encontró Quién era su expareja O su pareja Y por ahí En un papelito Escribe El nombre Entonces usted Ay sí señor brujo Entonces Repito No estoy diciendo Que esto no exista Pero tengan cuidado Porque hay mucho charlatán Y los cementerios Están abiertos Para esos charlatanes Los cementerios Hay cementerios Lagunas Si o no vueltos Nada que Hasta se ven ahí Huesos Usted puede sacar un hueso Hacer una cantidad De cosas Entonces los cementerios Miren que los cementerios Es un tema Bien paranormal Y reúne todo eso Reúne El tema Los fantasmas El tema De la brujería El tema De los ángeles El de los demonios Y nada más y nada menos Que Dios Y el diablo Entonces Los cementerios Es un tema Bien 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 chévere A los amantes De lo paranormal A mí me encantan Los cementerios A mí me encanta Cuando tengo la oportunidad De viajar Recorrer cementerios De entrar Dar una vuelta Me gusta mucho No solamente Por si yo soy un fantasma O por fin Tengo una experiencia Que me empude en algo Si no es interesante Dar una vuelta Y los cementerios Todos son distintos Y las tumbas Me gusta leer Las lápidas Los años A ver Cuánto tiene ahí La persona Y todo eso Pero bueno Hoy hablamos de cementerios Tenemos tiempo Antes de nuestra nueva sección De recorridos Que es a las 11 de la noche De oír oyentes Opinar de los cementerios Tienen historias Tienen historias De cementerios Creen que los cementerios Son malditos Los cementerios Están embrujados Bueno Vamos a las líneas Lagoonfly La amiga Buenas noches Buenas noches Mi amor ¿Con quién hablamos? Con Francine Francine Bienvenida ¿Qué nos quiere contar Sobre cementerios? Pues Próximamente Sobre un cementerio Una historia Que me pasó a mí Con mi hija En un cementerio Adelante Mi hija Tiene Ahorita tiene Tres años Pero cuando Ella tenía Dos años Cuando murió el tío Y él Estaba muy muy pegado Con ella Ellos dos eran Muy bienidos Yo la llevé a ella En el tierra Porque eso fue Lo que a mí me recomendaron Me dijeron Que era bueno Que ella cerrara Ese ciclo Ella tenía Dos años Cuando yo la llevé Año y medio después Yo pude volver Al cementerio Pero O sea Algo que ella me explicó Es Mi hija llevaba Año y medio Dese ir al cementerio Y apenas ella llegó Una esquina Antes del cementerio Ella se me soltó De la mano Y salió corriendo Yo salí detrás De ella Muy preocupada Pensando que Oye ¿Aquí de dónde estaba? ¿Qué me lo podía pasar? Cuando yo entré Al cementerio Yo empiezo a buscarla Por todas partes A mí lo último Que se me ocurrió Que iba a buscarla Donde él estaba Pero yo llegué allá Y ella estaba allá En la tumba Donde él estaba Y yo le dije Hija ¿Usted por qué está ahí? Y ella me dijo Mamá Porque mi tío Me dijo Que viniera Que él estaba ahí ¿Y usted? ¿Y usted qué le respondió? ¿Cuándo ella le dijo eso? Yo le dije Mamá Pero el tío ¿Por qué? Y dijo O sea Yo no puse Cistarla Ni decirle Que el tío Como una explicación lógica Eso es muy fuerte Ok Bueno no Me asustó más Me asustó más Porque es que el sonido No es telefónico Sino sonó acá Cuando yo dije Ish No quiere decir nada ¿Le sonó allá? Me sonó acá Cuando yo dije Ish No fue lo que dijo la señora Sino lo que escuché yo acá Me dio como pánico Pero traté de guardar Un poco la mesura Porque no Pensé que había sido usted Con el micrófono abierto O el gato suyo No no El gato está por ahí Pero está con una pelotica Pero no está chillando No yo sí lo escuché acá Bueno Llevo varias noches Escuchándolo Y no No me gusta No Me parece un poco Canzón No sé La señora terminó la historia Es que me distrae con el sonido Mil disculpas Sí 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 La señora Bueno termina diciendo Algo particular Dani Es que la hija O sea Muy jovencita Fue al entierro del tío Y luego un tiempo después Se le suelta la mano En el cementerio Cuando lo va a visitar Y resulta en la tumba Del tío Y dice que el tío Fallecido Pues como que no lo quiso asociar Pero Le dijo que estaba ahí Bueno muy bien Vamos a las líneas Otra llamadita La mega buenas noches Quiero oír un oyente Que nos cuente alguna historia Su opinión Acerca de los cementerios La mega buenas noches Buenas noches Tripona Allá Desde Cali Hombre Desde Cali Amigo bienvenido ¿Qué nos quiere decir Acerca de cementerios? Bueno listo Escuchando ahora Del cementerio central De Bogotá Yo hablo del cementerio central De Cali Ok Del cementerio también Donde están Cerrados Mucha gente importante De hecho El dueño de la lista Bueno Cosas así Historias también Interesantes Y pues a mí me gusta Ir mucho al cementerio Gente que no le gusta A mí sí Allá me relajo A veces me siento A pensar Allá Cosas que afuera Acá En la bulla No las cato Allá me siento bien Y cosas paranormales Así No No hay sentido Pero La verdad En el cementerio central También hay niña Que le llevan Juguetes Cosas así Es muy Muy lindo El cementerio Y para felicitarlos Por el programa Excelente Pero venga Le hago una pregunta Muchas gracias Por sus palabras ¿Usted cree que Al llevar jugueticos A los niños Que eso se ve mucho Hace poquito Estuvimos en un cementerio Con laguna En un entierro Y veíamos tumbas Y se ven las tumbas Con los carritos Bombitas Cositas ¿Usted cree que Al llevarle juguetes A los niños Eso los mantiene Mantiene como A su fantasma Activo ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que hace Que no se despeguen De este plano Y queden como fantasmas Al darles jugueticos? Bueno Yo en el cementerio Conozco una Que la visita mucho Y un nene Que hace poco Falleció De una hora perdida Y le llevan Muchos juguetes Yo paso por ahí Y siento como El respeto Ni de coger jugueticos Nada Y pienso que sí O sea En esos lugares Sí existen energías Y todo eso ¡Apá�! Gracias por ver el video.